sirve esto como anticipo del regreso de fango fan a youtube empezamos y es que es cierto que al final de la tercera temporada en mayo de este año os dije que fango fan terminaba para siempre pero cosas de la vida es una necesidad que tengo quizá quizá es algo que me gusta que me hace feliz y que y que necesito hacer cuando van regresa regresamos a youtube con 13 nuevos programas fango fan 4 en esta segunda época este reinicio este reboot podemos llamarlo de mil maneras llegamos cambiados pero el espíritu es el mismo de nuevo con ganas de hacer un espacio en internet diferente y cumpliendo algunas de las cosas que quisimos hacer en los años anteriores que no que no lo conseguimos lo más importante colaboraciones estoy deseando que veáis lo que vamos a hacer con jm en el canal vídeo club web con la saga viernes 13 espectacular y poquito más este simplemente es un anticipo desde lo que viene repito sirva esto como anticipo de lo que está por venir bienvenidos una vez más incansables buscadores de placer a fango fan por supuesto podéis comentar suscribiros a este canal hacer lo que os dé la gana y siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego nos vemos pronto adiós y y Gracias por ver el video.